El Comité Olímpico Cubano, COC, confirmó el lunes su voluntad de mantener la cooperación deportiva con China de cara a los próximos Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Hay una voluntad permanente de continuar la colaboración, como explicaba, no solo en el boxeo, sino también en la lucha. Tenemos allí en lucha a Filiberto Ascuí, que fue bicampeón olímpico, y en estos momentos se encuentra trabajando con los equipos de lucha allí en China. Dos entrenadores cubanos, Raúl Fernández y Julián González, trabajaron con la selección boxística china, que en los recién concluidos Juegos Olímpicos de París 2024, ganó tres medallas de oro y dos platas, un éxito festejado como propio en la isla. Richards rememoró los primeros años tras el triunfo revolucionario de 1959, cuando la isla recibió la colaboración y asesoría deportiva de varios países para impulsar la Escuela Cubana de Formación de Profesores de Educación Física. Nosotros hemos tenido una colaboración relativamente extensa, no solamente la que pudimos ver ahora en el marco de los Juegos Olímpicos, sino también hemos incursionado en el tema del béisbol, que es muy importante para el caso de Asia y el caso de China, un país tan grande, con tantas posibilidades de desarrollo, y sobre todo camino hacia los Juegos Olímpicos del 2028, donde se supone que esté el béisbol en los Juegos Olímpicos, y aspiramos todos que China pueda estar representada con un buen equipo en los Juegos Olímpicos. En otro orden de ideas, evaluó como muy positiva la actuación cubana en la capital francesa, donde la isla obtuvo dos oros, una medalla de plata y seis de bronce, para acabar en el puesto 32 del medallero. Tras enfatizar que la isla gana al menos un oro en cada cita olímpica desde 1972, el presidente del COC consideró que para un país tan pequeño, con menos de 10 millones de habitantes, es un éxito profundo poder haber estado durante tantos años en el medallero olímpico. El actual titular del COC fue el primer latinoamericano en recibir la orden al mérito olímpico, concedida por el Comité Olímpico Internacional en 1978. Con información de la oficina en La Habana, Cuba, Noticias Xinhua.